Ya el domingo, día del referéndum, las pantallas se llenaron con fotos como estas, reales pero no correspondientes a esa jornada, sino al año 2012. Un chico herido tras una carga de los Mossos durante la huelga general de aquel año y un hombre ensangrentado tras los incidentes de una protesta minera en Madrid, también en 2012. Especialmente comentada fue la foto de esta mujer. Muchos aseguraron que se trataba de un montaje, por la manera en la que supuestamente manaba la sangre y el aspecto de esta. También circuló con profusión este montaje, en el que la bandera estelada había sido insertada posteriormente mediante retoque digital. Aunque posiblemente una de las mentiras más populares ha sido la de esta mujer, activista de ERC, que denunció que la policía le había roto uno a uno los dedos de la mano. En esta imagen, la mano que aparece vendada es la contraria a la que sujetaba el policía. Finalmente, tuvo que reconocer que solo sufre una inflamación llamada capsulitis. También algunas personalidades han visto cómo circulaban por WhatsApp mensajes falsamente firmados por ellos. Es el caso de la cineasta Isabel Coiset, que ha desmentido en su cuenta de Instagram la autoría de un escrito en el que criticaba el proceso independentista. La nota más pintoresca en la guerrilla de la red llega desde Rusia. Según han confirmado varios diarios, piratas informáticos de ese país ayudaron a mantener operativo el dispositivo informático del referéndum. Podrían estar también tras el envío masivo de mensajes en redes sociales. Este hombre que posa con la estelada es el abogado de dos hackers detenidos en Barcelona.